Bueno, pues San Sebastián Gastronómica 2011, para mí la verdad es un verdadero orgullo poder estar aquí. Yo creo que mis colegas habrán dicho todo lo mismo. Para nosotros este es el Congreso de los Cocineros, donde nos sentimos muy a gusto, donde nos sentimos como en casa, donde convivimos todos juntos, donde nos vamos a cenar todos juntos. En definitiva, pienso que San Sebastián Gastronómica es el Congreso de los Cocineros.